No hace falta que pensemos igual, no hace falta que pensemos idéntico. Simplemente honestidad intelectual a la hora de discutir y por sobre todas las cosas defender siempre los intereses de la Nación y del pueblo porque es la verdadera soberanía popular y nacional. Nada puede haber sobre eso y eso es lo que nos tiene que unir a todos los argentinos. ¿Saben qué es tal vez lo más importante de estos 8 años que hemos tenido de gestión desde que Néstor empezó la Presidencia de la República hasta ahora? Que las decisiones que toma el Presidente las toma él en la Casa Rosada y no se le impone nadie desde otro lugar. Creo que le hemos dado una vuelta a la historia de un país en la que ningún argentino creía realmente que las decisiones que tomaba un Gobierno Nacional las tomaba porque realmente pensaba en el bienestar de su pueblo. siempre había la sensación clara, evidente, que eran sistemas impuestos desde afuera y le hemos demostrado que podíamos tener y adoptar decisiones propias, que era posible desarrollar un mercado interno generando billones de puestos de trabajo, que era posible reinstalar las convenciones colectivas de trabajo para discutir entre los trabajadores y los empresarios, que era posible al mismo tiempo aumentar las exportaciones como nunca de los 25 mil millones de dólares que Argentina exportaba en el año 2003, este año que terminó hemos pasado casi a 70 mil millones de dólares de exportación. ¿Qué otra manera mejor de integrarse al mundo que precisamente conquistar nuestros mercados y colocar el trabajo producido aquí en la Argentina y vender valor agregado para que más argentinos tengan bienestar, salud, vivienda y educación, ese es el modelo? Lo que yo quiero en este día que recordamos a Francisco Pascasio Moreno es pedirle a todos los argentinos, cualquiera sea su historia, su ubicación, su posición económica, que piensen en argentino, que piensen en su país, porque este es el país en donde ellos están y donde van a estar sus hijos y sus nietos. La defensa nacional no puede tener color ni bandería política, la diferencia de los intereses nacionales, del desarrollo de nuestra industria, de que haya más puestos de trabajo, de que se genere y se siga profundizando un plan de infraestructura en materia eléctrica, en materia social, en materia económica, rutas, autovías, puertos, aeropuertos, no es una cuestión de banderías políticas, es una decisión estratégica nacional para profundizar y preservar la soberanía. No hay posibilidades de desarrollo si todos no tenemos ese objetivo común de tirar para el mismo lado y saldar nuestras diferencias como buenos demócratas en los procesos democráticos. Y luego de que pasan las elecciones, todos empujar para el mismo lado y en la misma dirección. Eso hablaría bien de nosotros y hablaría fundamentalmente del respeto a la voluntad popular.